Del 4 al 15 de mayo, Monseñor Juan Miguel Castro, obispo de San Isidro de El General, se encuentra realizando la novena al Santo Patrono San Isidro Labrador. En esta ocasión tomó la decisión de hacerlo de una manera muy particular, visitando diferentes productores en toda la diócesis. He querido escoger nueve grupos de campesinos. San Isidro se caracteriza y se identifica con los campesinos. Nuestra querida diócesis de San Isidro es una diócesis campesina y yo creo que muchísimas, muchísimas personas quieren a este santo, un santo muy, muy especial. He querido escoger nueve grupos de campesinos tomando cada uno de los días de la novena para ir a compartir a cada uno de sus lugares donde están esos grupos. Comenzó el miércoles 4 de mayo con una visita al sector cañero en General Viejo. Estuvo en el Ingenio de Copeagri y compartió sobre la actividad. Este 5 de mayo se desplazó a Pejiballe para compartir con los frijoleros. El 6 de mayo se desplazará hasta Santa María de Dota para conocer la actividad cafetalera. Para el 7 de mayo estará en Golfito para estar con el sector pesquero. El 8 de mayo será con los coyoleros en Ciudad Neili. Y el 9 de mayo se desplazará a Palma del Norte para compartir con los ganaderos. La novena continuará el 12 de mayo con los artesanos de Boruca. El 13 de mayo lo hará con los piñeros en Buenos Aires. Para el 14 de mayo se desplazará a San Vito de Cotobrus para compartir con los emprendedores y la cocina italiana. Y se cierra el 15 de mayo con la Eucaristía al Santo Patrono en la Catedral de San Isidro de El General. Además de una molienda en la comunidad de San Ramón Sur. Voy a ir ahí, a ese lugar donde están los campesinos. Voy a bendecirlos, voy a ir a las fincas, voy a compartir con ellos. Si me invitan a un almuerzo, almuerzo con ellos ahí. Y también cada uno de estos grupos va a escoger un lugar especial donde ellos trabajan para celebrar la Eucaristía. Y así los nueve días con la novena en honor a San Isidro. Con mucha alegría yo quiero ir a compartir con todos estos grupos. Estos encuentros los realiza en el contexto previo al año jubilar de San Isidro Labrador. Que comprende del 15 de mayo de 2022 al 15 de mayo de 2023. Un año jubilar para celebrar a San Isidro. Los 850 años de su muerte y los 400 años de su canonización. Entonces en este marco tan especial, pues vamos a aprovecharlo. Y no solamente ahora la novena, sino seguiremos más adelante durante todo el año. Ahí vamos a compartir y vamos a decir que otras actividades vamos a realizar alrededor de San Isidro para aprovechar este año jubilar. Dios me los bendiga mucho y desde ya bendiciones para todos estos lindos campesinos que tenemos en nuestra querida diócesis de San Isidro. De esta manera quiso unirse el Obispo de San Isidro del General a las celebraciones del Santo Patrono San Isidro Labrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!